Bueno, muchas gracias. Ahora vayamos a compartir con Blanca López, insistimos, queremos saber. Hoy yo conversaba en radio con uno de los fiscales intervinientes. A criterio del Ministerio Público, aunque manejan con mucha reserva, pareciera ser que Samura sigue en Paraguay. No pudo pasar la frontera. Blanca López hoy nos acompaña en un recorrido de cómo pudo haberse dado la fuga con algunos detalles hasta ahora desconocidos. Blanca, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Estamos haciendo de Roberto Amalia una suerte de rompecabezas para ir entendiendo y ajustando cada video en el sitio. ¿Les parece si vamos al primer video, el que lo grabamos el jueves, volvemos a darle play al video número uno, que es el video de Samura cuando llega al Palacio de Justicia? Ahí ven que mete la mano en el bolsillo y posteriormente en este lugar él está sin esposas y luego le llevan nuevamente sin esposas a las 7 y 24 al retén. Cuando vemos que sale ahí, supuestamente él tiene esposas, pero ya no tiene. Esa es a la entrada, 7 y 17, mete la mano en el bolsillo. Aquí en este sector supuestamente le verifican. Él tiene, ven, la mano cubierta con una campera y era simplemente para que no se notara que Samura no tenía esposas en la mano. Inclusive en el video más largo se puede ver que el guardia de cárcel supuestamente le hace la demanda que le va a poner las esposas, pero no le pone. Allí también supuestamente le verifican, le hacen levantar la mano, pero en realidad ahí vemos a Samura que estaba con una campera en la mano y este ya era el inicio de un plan de fuga, que eso incluye también a la suspensión de esta audiencia de forma llamativa. Ese es el momento en donde Samura ya accede al teléfono celular. 7 y 18 era esto. Él sale del Poder Judicial exactamente a las 13 con 30. Es su salida del Poder Judicial para ir hacia la zona donde posteriormente el rescatarían. Pero atender Roberto Amalia, ¿qué pasa? Ahora, ellos salen a las 13 con 30 y 44 segundos ya partiendo supuestamente hacia emboscada. Pero si vamos al siguiente video, que es lo que vamos haciendo el rompecabezas, que sería el 709, estamos en la casa de la jueza. ¿Ven la hora? Ahora, 13 y 22 es la hora que estamos teniendo, 13 y 22. Y ahí vemos el momento en que evidentemente antes que Samura salga de la zona del ascensor, o por lo menos entre el ascensor, entre el retén al ascensor, ya hay una llamada, 13 y 27, para que los cómplices salgan con los tres vehículos. Hablamos de este vehículo que es una Fortuner. Después sale la otra Fortuner y también sale la tercera camioneta que sería una Run Rover. Ahí vemos. Una similar a esta, a esta camioneta, a la Run Rover, también le sigue había sido a Samura en ese itinerario del Poder Judicial hasta la zona, el punto ciego, donde ya se preparaban estos tres vehículos. Y te das cuenta, 13 y 28 se produce la salida por completo de la casa del barrio Trinidad, ahí en la Casa de la Jueza, como le llamamos nosotros. Es decir, que desde el Palacio de Justicia ya le dijeron, ok, estamos saliendo. Vamos al tercer video, el video de la Costanera, los tres videos de la Costanera. Ahí vemos los videos. En estos videos vamos a poder captar más adelante, en otro análisis, así que le vamos a hacer que detrás del vehículo de la Policía Urbana Especializada hay una camioneta blanca que está siguiendo y sería parte de la comitiva. Para ese entonces, en la zona de la Costanera, vamos a hablar en qué horario estamos teniendo. 13 y 44 es cuando llegamos prácticamente al punto ciego. Ahí vamos, pasan enfrente del puesto de control de la Policía Municipal y este es el último sector donde se ve al vehículo del comisario Ferrari, el vehículo que transportaba a Zamora y el vehículo de la Policía Urbana Especializada. Vamos al siguiente vehículo, que es el siguiente video que queremos demostrar con eso. El último punto ciego que tenemos es 13 y 44 con 18 segundos. ¿A dónde vamos? Vamos ya a la llegada de los vehículos Voxi que se aprestaban, Roberto, para ir a rescatar a Zamora. Ahí si vemos son 13 y 38 aproximadamente con 50 que va y se estaciona en las inmediaciones y posteriormente aquí ya vemos que llega el otro Voxi, ya se encuentra la Frontier y se está prestando para llegar al sitio. Todo estaba listo, 13 y 55. Nadie se percató de lo que iba a ocurrir en estos momentos cuando ellos se estacionan por aproximadamente 4 minutos. Ahora vamos al siguiente video. Este es exclusivo 13 y 58. Ya ocurrió, ya rescataron a Zamora. Ahí viene la Land Rover, es esa. Llegan hasta el lugar, un vehículo. Ahí está la Fortuner, el otro vehículo. Y el tercer vehículo que es el automóvil robado. ¿Por qué? Porque la Fortuner 1 se había descompuesto. La que le chocó al vehículo del comisario Ferrari. Presta bien atención acá, Roberto. Mirá, de ahí sale Zamora, se lo ve de atrás en el primer vehículo. Sube al vehículo que está ahí atrás, en la parte de atrás, que sería la Frontier. Se va hacia la Frontier, corre ahí y en la Frontier estaba Zamora. El primer vehículo en salir a las 13 con 59 es la Frontier. Ahí vemos. Con la escalera. La Frontier con la escalera, le sigue el boxy. Después el segundo boxy, 13 con 59. Y hay que hacer una alerta. Y ahí sale la S10, que hasta este momento no aparece. Ya se tienen las dos boxys. Ahí hacemos un alto Roberto. Te explico por qué. Porque vamos al nuevo video. Este video es contundente. No, perdón. Vamos al 193. Este video no sabíamos muy bien, Roberto, hasta ayer si era antes o después del rescate. Esto ya es después que se produce el rescate, después del reencuentro. Ahí vemos hacia dónde van los vehículos. Esta es la secuencia que antecede después de la quema de los vehículos, donde acá es claro. Boxy 1 se va a la izquierda y ahí vemos la Frontier se va a la derecha, boxy 2 va a la izquierda. Ahora sí, vamos al video que tenemos en exclusiva, que nos va a dar un panorama increíble, Roberto. El video nuevo del 194. Ahora atiendan. 13.59. Va a pasar, ahí tenemos la Frontier, boxy 1 y en instantes boxy 2. 13.59. ¿Qué demuestra esto, Roberto? Cuando toma la boxy 1 y la S10, boxy 2, se van hacia la zona de primer presidente. Pero si volvemos de nuevo a este video, si retomamos, se confirma que el vehículo Frontier abandonado en Capiatá que transportaba Zamora volvió a la escena de leche. Ahí se va. La Frontier volvió a la escena de leche porque para ese entonces, y es claro, en el siguiente video que tenemos, ya en la zona de Artigas, que nadie buscaba una Frontier. Todos buscaban a los boxy. Y es ahí que se cruza la policía con dos boxy. Y la alerta se da por un Frontier. Por eso es que ahí, en principio, cuando ahí no se tenía todavía la alerta, atendiendo la hora, la patrullera de la 12 se cruza con la boxy, no sabe para dónde irse. Sí. Pero en el siguiente video, sí, ya otra patrullera le sigue a la boxy. Pero para ese entonces, Zamora se estaba acercando a la zona de la escena del crimen porque nadie buscaba una Frontier, sino una S10 y los boxy. Es decir, hablamos de un plan escudriñado, recorrido, revisado, recorrido cada uno de esos sectores y cada una de esas calles para evitar el tráfico en horario pico y encontrar rutas de escape y casas donde ellos podrían quedarse. Inclusive, tuvieron que hacer un cambio de casa, hablamos de la gente del boxy, porque no estuvieron de acuerdo los dueños con el trabajo que hicieron por la casa y fueron echados de esa casa, por lo cual tuvieron que ir a otro lugar. Hablamos de la gente que alquiló el boxy. Hablamos también sobre la investigación con el comisario Fleitas, el director de investigación criminal, y él nos decía que ya saben exactamente con fidelidad cuántos vehículos fueron utilizados y cuántas personas involucradas en el hecho. De acuerdo al análisis o evaluación que estuvimos haciendo con el equipo investigador, son siete vehículos directamente, vehículos que fueron traídos por los criminales, tres directamente que actuaron en el lugar de los hechos y cuatro vehículos que han quedado a una cuadra cerca de la ANDE. En total, para los investigadores, son 15 a 16 personas mínimamente que han actuado para la comisión de este hecho que estamos investigando. ¿Podría haber una vinculación del vehículo incinerado con dos cuerpos adentro en horqueta como una quema de archivos de quienes participaron en esto? No se descarta, pero por el momento hay un equipo que está trabajando en el norte. Hoy esta mañana temprano estuve hablando con el director de zona, también estuve hablando con el jefe de investigaciones de Concepción. Recientemente me estaba reportando de que pudo haber acontecido en otro sitio y que también después se ha abandonado. Bueno, es lo que decía el comisario Gilberto Freitas en reunión, estaba hace un rato en la comandancia de la Policía Nacional. Y también, Roberto Amalia, ya se sabe exactamente qué tipo de armas se usaron para el rescate de esa mura. Escuchemos lo que decía el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado. En la práctica tenemos cinco armas largas, de las cuales cuatro son 7.62x39, acá, son armas AK-47 aparentemente de acuerdo a las vainillas levantadas, y una 5.56. Dos 9 milímetros también fueron identificadas. Hablamos de una estructura que no es que operó para el momento, sino de cuánto tiempo de preparación hablamos. Bueno, de acuerdo a los indicios, indudablemente hablan de un tiempo importante de preparación, de estrategia, una estrategia, digamos, bien sostenida por ellos, bien verificada. Roberto, decías de la posibilidad de que Samurá siga en Paraguay. Sí. Sí. ¿Por qué hablamos de un plan perfectamente armado? Porque aparecen, el boxe aparece uno en la zona de Pilar, y es como la gente piensa, ¿se habrá ido a Pilar? Claro. ¿A esa zona hay tantos lugares? El otro vehículo aparece hacia el Alto Paraná, en otra ruta ya. En tanto, los vehículos más importantes aparecen en la zona de Capiatá. Estamos hablando de la Frontier. También aparece un vehículo manchado con sangre en la zona de Ceballos Cue, eso fue el jueves. Después aparece otro vehículo con logotipo de una empresa pública, que también se encuentra en chalecos. Es como que sí, ellos están queriendo enviar a la policía para todos lados, y esta madrugada aparecen cuerpos incinerados en la zona de Orqueta. Sí. Pero, ¿por qué esta presunción? Porque los detenidos en la zona de Pilar, justamente, son oriundos del departamento de Concepción. Es decir, el trabajo de Zamora ha sido movilizar en toda la República a la policía, como para, mientras tanto, intentar cubrir su escape. Es decir, que podría estar, se fue al sur, al este, central, y ahora aparece este vehículo incinerado en la zona de Concepción. O sea, como este elemento distractorio, ¿no? Porque, finalmente, eso se trata. Apostar a la confusión y generar una suerte de desconcierto en las fuerzas de seguridad. O serían quienes saben a dónde está, o sabían, por lo menos, dónde está Zamora. Eso es pensando mágicamente. Pero hicimos, bueno, un rompecabezas de todo lo que han sido todos los videos, para ir teniendo un poco una idea. Y lo que sacamos en concreto es cómo se fuga, evidente, le dieron el celular. Con el celular, él llama a la gente que estaba en la zona de Trinidad, para que puedan salir y estar prestos en el lugar. Y también ya tenemos la confirmación de que Zamora huyó a bordo de la Frontier y que, increíblemente, volvió a la escena del crimen. Desde el minuto uno hubo complicidad acá. Sí, absolutamente. Yo creo que mucho antes. De hecho, que Blanca nos anticipaba que esto se planeó de una manera anticipada, pormenorizada. Y, bueno, salió perfectamente como ellos esperaban, López. Y hasta ahora, sin dudas, en tanto y en cuanto no se lo halle, no se lo recapture, él va a seguir cantando victoria, ¿no? El instante más novedades. Me voy porque entramos en vivo enseguida. Dale, dale. Gracias, Blanca López. Casi las 13 en Paraguay, Amalia.